Ingresa desde tu navegador favorito a www.siconecuador.com Al inicio de la página encontramos el botón de registro, dar clic. Luego aparecerá la página para registrar el número de tu factura, según el ejemplo. Clic en el botón registrar tu factura. Cuando te registras por primera vez, llena las casillas con tu correo electrónico y número telefónico. Los tickets se generan automáticamente según el valor de tu factura. En caso de verificar cuántos tickets tienes generados, clic en ver tus tickets generados. Te aparecerá una pantalla para colocar tu cédula o ROOP para ingresar directamente a tus tickets en tu usuario. Para más información sobre nuestros productos, visita nuestra página web www.siconecuador.com